Música Se ven y mierda Pero se ve la luz Ya bueno, va a venir el Sporrock Ahí acá Justo en el día de la delima Puta, yo hice una cagada porque realmente No entes con Puta, porque sale mierda Porque realmente Está cagado O sea, el vampiro La que canta Te encontré el llanto Ropa a la derecha Y está con bien la palma Estamos en la inmundicia Y va a venir Pero que tan cagadas están los vampiros Que hacen eso Al campo ferial de la Vendimia De la de manu Y Yosselyn Y no Yosselyn Yosselyn Esa es la de la Coca Cola Es la de Porquetto Si tu supieras Todo eso va De M.K.A.N.O M.K.A.N.O como el fiche chicha, ya. Están pintados. ¡Macano junto a Jocelyn! Y luego viene la... el gran, el grande, el grande, el grande, ¿ah? Tony Rosado, Marisol, con show infantil, y... ¡Tatatatá! Vilma Palma Fit. ¡Manya! 10-12, ¿ah? Así, escúchala. Vilma Palma Fit Marisol. Con Tony. O sea... No, pero tenés que pintarlos con clase. ¡Marisol! Claro, ya eso es huevada, ¿no? Y en la Maja del Norte. No te quedan las chuchas, sí, siempre. Grupo de rock puta de los 80, bien bravazo. Y al final... ¡Cagado, pues! de Argentina. Y el esporro que va a ser el día... ¿Qué miras que dices? No, pero no cheren, mirad te lo ponen. Claro, sí, yo he estado a 13 con toda la gente. Mirad te lo ponen, mirad te lo ponen. ¿Qué es esa huevada? Ya, pues estamos en la esquina y... Y toda esa huevada se ha mezclado. Macano, Vilma Palma, en el campo federal de la Vendimia, que va a ser una cagada. Ya, vamos a ir a ver, pues. Ya, bueno. ¿Qué te metes con Marisolo ahí? No, en fin, pesa al laos. ¿Qué es esa huevada, bro?